Recordamos el centenario del nacimiento de Ismar Berman. Pero sabías que había algo especial que te vas a ver y te provocar creativamente. Uno de los más grandes directores que haya dado el cine. Hay algo que no puedes copiar. Además, veremos el corto El sueño de Sonia, de Diego Sarmiento. Y comentamos las películas en cartelera. El estreno El placer de los ojos con Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche. TV Perú. Somos todos.